Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Pese a que en Guanajuato los delitos de alto impacto han aumentado considerablemente en los últimos años, la Fiscalía Especializada en esa materia no cuenta con el personal suficiente para la investigación de ellos. El fiscal especializado, Manuel Ángel Hernández Hernández, reconoció que sólo cuenta con un coordinador y cinco agentes del Ministerio Público. Tras el cambio de Procuraduría a Fiscalía General y aunque el presupuesto se aumentó, no se contrató a alguien más para el área a su cargo. Durante la madrugada un grupo armado de civiles irrumpió de forma violenta al Zoológico de León y presuntamente se robaron un cajero automático del Banco Bambajío. Fue después de las 2.30 de la mañana cuando el grupo de delincuentes amagó a los guardias de seguridad del inmueble. Los sujetos destrozaron una reja ciclónica que se encuentra en el acceso de las taquillas y la arrastraron por el menos 100 metros por el estacionamiento del acceso del safari. El partido Morena señaló la necesidad de que la creación de la unidad de inteligencia financiera sea analizada por el Congreso local y que no dependa de la Fiscalía General del Estado. La dirigente estatal, Alma Alcaraz Hernández, criticó que la iniciativa que fue enviada al Congreso sea únicamente para reformar y considerar delitos con dinero ilícito, pero no ponga a debate la creación de la UIF. Tratar de encontrar aquellos movimientos que le generen una sospecha y que en automático pueda seguirsele el curso o el origen a ese recurso. De lo contrario, la Fiscalía estaría buscando perseguir delincuentes. Esta parte tiene sus riesgos y podría incluso utilizarse, ya lo mencionó la diputada Vanessa Sánchez Cordero en una exposición que subió a tribuna en la última sesión. Ella mencionó algo muy importante que yo quiero replicar. Ella dijo esto podría ser utilizado con fines persecutorios de aquellas personas en contra de alguien dentro de la Fiscalía. La información completa la puedes encontrar en zonafranca.mx, también en nuestras redes sociales y a partir del jueves te traemos mucho más información. ¡Gracias!